Gracias, gracias Memo. Como siempre, un gusto saludarte. Muy buenas noches. Amigos, aquí les tengo el panorama. Lo que veremos a lo largo de las próximas horas es un jueves donde tenemos menos nubosidad para la región. Siguen presentándose algunos nublados dispersos, pero no tan organizados. A lo largo de los próximos días notaremos una leve baja para los termómetros. Usted va a oír en las noticias que ya pasó el calor, que ya bajó, porque buena parte de la afectación de un sistema que estará en el Océano Pacífico va a hacer que bajen las temperaturas en el centro, que la Ciudad de México se vaya a valores más pasables y como allá vive una cantidad importante de gente, bueno, pues vamos a creer que ya pasó. Aquí con nosotros sigue casi lo mismo. Yo le tengo el pronóstico preciso, el de Meganoticias, el de nosotros. Y le cuento que veremos a lo largo de este jueves en Río Grande el termómetro marcar los 35 grados. Calera tendrá los 32. Mi previsión es que tendremos 30 grados, como temperatura a lo largo de este jueves, con algo de viento que casi alcanza los 20 kilómetros por hora. Luego, hacia los próximos días, van a mejorar en cierta forma las temperaturas, no tan marcado, pero bueno, de los 30 que espero para mañana, la próxima semana vamos a estar en los 27. Y como dicen, de lo perdido, lo que aparezca. Este es el pronóstico del tiempo de Meganoticias.